Claramente Pixar es uno de los grandes narradores actuales en lo que respecta al cine y las series. Por suerte, el storytelling es algo que hacemos naturalmente, pero hay una diferencia entre una buena historia y una gran historia. 1. Las grandes historias son universales. El gran storytelling siempre se trata de tomar una parte de la condición humana, como el nacimiento, el conflicto, el madurar, el crecimiento, los deseos o los sueños. Nuestro trabajo es desarmar y particionar cada pedazo de la historia lo más posible hasta encontrar lo esencial. De esta manera, vamos a llegar a encontrar las verdaderas emociones detrás de la historia. 2. Las grandes historias tienen una clara estructura y propósito. Pixar ya tiene definido una estructura de narración que nos encanta, y queremos seguir viendo. Las grandes historias necesitan de grandes pasiones para ser contadas. Acá van algunas preguntas que sirven para ver si tenés un propósito claro en la historia. ¿Por qué debemos contar esta historia? ¿Qué es lo que te moviliza a querer contar la historia? ¿Qué enseña? ¿Cuál es el gran propósito de la historia? 3. Las grandes historias necesitan que el público aliente por un personaje. Aunque no lo creas, la gente necesita alentar a un personaje. Generalmente, amamos a los personajes incompletos, desanimados, limitados, de poco carácter, entre otros. Cuando un personaje lucha con un conflicto que le es imposible de resolver, estamos a las puertas de una gran historia. Nada es mejor en una historia que un héroe no esperado. 4. Las grandes historias apelan a profundas emociones. Cuanto más sepas cómo funcionan las emociones, más posibilidades vas a tener de que tus historias lleguen a las personas. Es importante entender las emociones por las que atraviesa el personaje para hacerlo más creíble. Pon esa cosa horrorosa ahí o verás. 5. Las grandes historias sorprenden y son inesperadas. Hay historias que ya están trilladas y estereotipadas. Una gran historia es un relato que no cuente una historia interesante, sino que cambia nuestra percepción sobre la realidad. Pixar utiliza a su favor las historias como vehículo para pensar en nuestros estereotipos, problemas sociales, normas, realidades y pensamientos. 6. Las grandes historias son simples y enfocadas. Como espectadores somos muy buenos en reconocer una historia cuando la vemos o la escuchamos. Como escritores es natural querer incluir toda la información posible, pero siempre hay que dejar en el camino desvíos, sorpresas y giros narrativos. La regla es simplificar, simplificar y simplificar. Estas son las 6 grandes reglas de narración de Pixar. A continuación te dejo otros 2 videos sobre Storytelling y Pixar. No te pierdas, nos vemos en un próximo video. No te pierdas, nos vemos en un próximo video.